De mañana en ocho días, sabe Dios donde andaremos Otros aires nos darán y otras tierras pisaremos Que bonitos ojos tienes, me gusta lo negro de ellos Cuando sobre mi los pones me marean con sus destellos Antes que te conociera yo ya entonces te soñaba Y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba Dime prieta de mi vida, dime ya si es que me quieres Ya no escondes tus amores, di que soy de tus quereres Yo me fui para Chicago para ver si te olvidaba Pero en todas partes mi alma donde quiera te he encontrado Ya te dejo, ya me ausento, ya me voy para mi tierra Y en mi tierra mexicana por allá mi alma te espera Y en mi tierra te espera Y en mi tierra te espera Cada vez que cae la tarde, en vez de llorar me río Recordando los besitos que nos vimos en el río Con su boquita temblando, pobrecita tenía frío Desde que la vi venir, he sentido una pasión Desde que la vi venir, le dije a mi corazón Que bonita piedrecita, para darme un respalón La mujer es como pera, que en el árbol se madura Y el hombre desesperado, por gozar de su hermosura Y el hombre desesperado, que ella se cae de madura Querer una no es ninguna, querer dos es falsedad Querer tres engañar cuatro, es gracia que Dios nos da Yo te de seguir amando, si me tienes voluntad La mujer es como el niño, que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariñito, lo recoge y pide más Yo te de seguir amando, si me tienes voluntad Ya con esta me despido, deshojando una rosita Aquí se acaban cantando, versos de la piedrecita Yo te de seguir amando, porque eres mujer bonita Roberto Goniño, le dijo a Teodora Respeta el cariño, que traigo pistola La traigo con ocho tiros Y van con el gato ya Tú ya estás bebida, y me arde la cara Que salgas vestida, con ropa entallada Todos los hombres te miran Y a mi no me gusta nada Yo no te quería, mis padres me han dado Estaré pedida, mas no me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso amargado No seas tan boqueta, se mas decentita Ella le contesta con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Dale duro prisionero Salgo la pistola, para amenazarla Pero la Teodora, la arrebato el arma Con ella los ocho tiros Se los sepultó en el alma Luego la prendieron, pero a Teodorita Los jueces la vieron, tan entalladita Y la libertad le dieron No mas por ser tan bonita Roberto se ha ido, ella se ha quedado Robando suspiros, mas no se ha casado A darle gusto a la vida Con su vestido entallado No, no, no No, no, no Una palomita que tenía su nido en un verde naranjo Lo dejó solito porque su paloma la estaba engañando Yo y esa paloma sentimos iguales los mismos pesares Con lágrimas mías y lágrimas de ella llenamos los mares ¡Ay palomita! ¿Cómo le vamos a hacer? Si a ti te hirió tu paloma Ya a mí me hirió mi querer Cerca de la fuente se encuentra el naranjo Cubierto de azares Y la palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares Como esta paloma quisiera tener yo unas alas Olvidar mis penas volaría como ella los mares cruzarán ¡Ay palomita! ¡Ay palomita! ¡Ay palomita! ¿Cómo le vamos a hacer? Si a ti te hirió tu paloma Ya a mí me hirió mi querer ¡Ay palomita! ¡Ay palomita! No me hirió mi querer ¡Ay palomita! ¡A ti te hirió tu paloma! Un domingo a modesta encontré Por las calles lucidas de Iguala Y me dijo me vine a pasear En un tren desde Tepecala Que modesta tan linda y hermosa Ella a mi me robó el corazón Ayer tarde platiqué con ella Y me dijo mañana me voy Por las señas que te voy a dar A mi casa debes encontrarla En la puerta un barandal de acero Y un letrero de modesta hallada Otro día por la mañana Viva el tren y modesta se fue En el carro de los por la vía Yo pensando en su amor me quedé Otro día por tierra me fui Muy temprano llegué a Tepecala Lo primero que voy encontrando Un letrero de modesta hallada En los marcos que tenía la puerta Ahí estaba modesta sentada Rancherito para donde vas Soy la misma que visten Iguala Ella misma pronunció a sus padres Con muchísima amabilidad Hay un hombre que busca trabajo Usted dice papá si le da Soy un hombre que viene de lejos Vivo errante como un pasajero Mi camisa es de manta rayada Mis guaraches de tres agujeros Con tres días que dure en su casa Ella a mí me robó la existencia Mi modesta de ser mi mujer Mientras Dios me conceda licencia Código Glória Sérgio Glória Sérgio Glória Que bonita chaparrita Lina de los ojos negros Por bonita y cariñosa Mañana la voy a ver Yo que si les aseguro Que no tardaré en saber De saber quién es el dueño El amor de esa mujer Si estoy dormido, estoy despierto Todas las noches la sueño Si estoy dormido, estoy despierto Parece que la oigo hablar Lo que si les aseguro Que me la voy a llevar A pasearla dejo un pico Luego se las vuelvo a traer Que bonita chaparrita Lina de los ojos negros Por bonita y cariñosa Mañana la vuelvo a ver Si estoy dormido, estoy despierto Todas las noches la sueño Si estoy dormido, estoy despierto Parece que la oigo hablar Domingo de los ojos negros Domingo de los ojos negros 20 de mayo del año 73 Mandaron a Chema Arroyo Rico y joven a la vez De gusto para el caballo Y para las almas también Su pistola en la cintura Y suficiente dinero Reía de la fortuna Era amigo del gobierno Enamorado en su cuna Fue caretado del tejero Hubo un baile allá en los lobos Donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos Luego se puso a tomar Lo hecho, hecho y ni modo Con el murió un caporal En Rampaga disparó Su riflito el M2 Contra de quien le pegó Y que lo perdone Dios En Barroyo se murió Pero también contestó Subió un avión para la sierra Pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra En una hamaca cargando A sepultarlo en su tierra Con dos músicas tocando Y como él había encargado Y como él había encargado De que cuando él se muriera Le bailaran su caballo Hubo mucha balacera Y el pasabache cantaron Sus amigos lo recuerdan Le cumplieron sus deseos Gracias a sus papacitos Amistades y dinero También a sus hermanitos Un orquesta y prisionero Tocándole el borrachito Y como él permitió Antes de que te vayas Déjame mirar Una vez más Ese rostro Que nunca he de olvidar Me dices Sinceramente Que me has dejado de amar Descuida Yo bien comprendo Y te sabré perdonar Perdona Si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez No tengo ni forma De lo que quiero decir Quisiera Pedirte el beso Que borre los del ayer Ya no te quito tu tiempo Te puedes ir ya no Cuídale tu vida En tu camino Yo siempre pediré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabo Pero acabo Mi encanto Y lo perdí Perdona Perdona Si te fastidio Pero es que es mi sentir Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma De lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso Que borre los del ayer Ya no te quito tu tiempo Ya no te quito tu tiempo Te puedes ir ya no ves Cuídale tu vida Cuídale tu vida En tu camino Yo siempre pediré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabo Mi encanto Y lo perdí Yo sé muy bien Que tú Te arrepientes De haberme abandonado De haber jugado Con mis sentimientos Te abandonaste Por no tener dinero Porque soy pobre Y lo gano como no puedo Tal vez Ahorita estás Recordando mis caricias Y mis besos De a tus pobres Pero fueron muy sinceros Si te arrepientes Hoy de haberme abandonado Pues ya es muy tarde De además volver No quiero Te abandono Me dejó tan grande Y vida Pero tengo la fortuna De vivir con quien yo quiera Te abandono Me enseñó Que la pobreza Vale más que la riqueza No regreses No hay dinero Prisionero Eso Dale duro Prisionero Eso Dale duro Te abandono Me enseñó Me enseñó Que la pobreza Vale más que la riqueza No regreses No hay dinero No hay dinero No hay dinero Ando escaso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Aunque fuera un hombre rico No gastaba en comprar a las flores Ahora tienes quien te pague Los caprichos que siempre has tenido Pero el día en que no haya plata Vas a hacer lo que hiciste contigo Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo deseo de ser Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Tú te vendes, yo no compro Un cariño comprado no es cuero Porque el día en que no hay dinero Ese amor se convierte en ajeno Y aunque fuera penitencia Vuelva a dar por amor unos besos Que me quieran, que me quieran Pero no que me cobre sus besos Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo deseo de ser Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Y ahora solo deseo de ser Y ahora solo deseo de ser Yo, yo, romántico apasionado Luchando por tu querer Luchando por tu querer Quiero, romántico apasionado Porque mi boca tuvo que besarte así Porque tu aliento me aliento Tu aroma se quedó en ti Yo, yo, romántico apasionado Luchando por tu querer Jugando todo por tu querer Y tu chiquilla hermosa Eres como una diosa Que pasas por la calle Y no volteas a verme a mí Porque mis ojos se tuvieron que fijar en ti Porque mi boca tuvo que besarte así Porque tu aliento me aliento Tu aroma se quedó en ti Porque mis ojos se tuvieron que fijar en ti Porque mi boca tuvo que besarte así Porque tu aliento me aliento Tu aroma se quedó en ti Porque mi boca tuvo que besarte así Música Como los viejos robles que se yerguen altivos Desafiando tormentas por defender el nido Así fuiste en tu vida, mi viejito querido Música Todavía recuerdo tu figura cansada Que se fue consumiendo por la dura jornada Yo era entonces pequeño sin poder hacer nada Han pasado los años y en el alma conservo Todos esos consejos que hasta ahora comprendo Y hoy que te hallo tan lejos solitario y enfermo Quiero verte mi viejo y volver a mi pueblo He soñado mil veces que regreso a la aldea Que me ladran los perros por aquella vereda Que viví eso a lo lejos del jacala o mareda Donde tú con mi madre todavía me esperas Música 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 He soñado mil veces que regreso a la aldea Que me ladran los perros por aquella vereda Que viví eso a lo lejos del jacala o mareda Música Donde tú con mi madre todavía me esperas Música Como los viejos robles Música Que se yerguen altivos Música 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 Con el atardecer me iré de aquí, me iré sin ti Me alejaré de aquí, con un dolor dentro de mí Te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así Un día comprenderás, que lo hice por tu bien, que todo fue por ti La barca en que miré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Y esto es para que sufras chiquita Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti No hable, no he de ser, de que por mí, puedas llorar Mejor será partir, prefiero así, que hacerte mal Yo sé que sufriré, mi nave cruzará, un mar de soledad Adiós, adiós, adiós amor, recuerda que te amé, que siempre te he de amar La barca en que miré, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío La barca en que miré, lleva una cruz de amor, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío La barca en que miré, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío De esta sierra a la otra sierra, ya se mira San Gabriel Alma mía de mis ojitos, que me vine y te dejé Cuando salí de mi casa, de nadie me despedí Solo de mi amor sincero, y del amor que le di Solo llevo caminando, sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando, sin saber que iba a sufrir Y sígueme tocando, prisionero No lloro porque ando lejos, de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos, de mis padres que olvidé Pasaban meses enteros, yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron, que no los fueron a olvidar Sus bendiciones me dieron, en mi mente guardo yo Y al quedar solos murieron, y mi novia se casó Doce campanadas anunciaron mi derrota Era el final de tu cariño, corre el mío Doce campanadas celebraban una boda Como gritando que tu amor lo había perdido Nunca, 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 esa fecha de olvidar Porque te llevo muy adentro de mi sangre Estoy llorando y no puedo consolarme Aquella boda fue el final de nuestro amor Solo me resta desearte buena suerte Y que perdure tu dicha mucho tiempo Y en tu camino no existe el sufrimiento Para que siempre, siempre, siempre seas feliz Doce campanadas anunciaron mi derrota Cuando de blanco tu saliste de la iglesia Quería gritarte, quería felicitarte Pero el dolor del corazón me lo impidió Nunca, 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 esa fecha de olvidar Porque te llevo muy adentro de mi sangre Sigo llorando y no puedo consolarme Aquella boda fue el final de nuestro amor Solo me resta desearte buena suerte Y que perdure tu dicha mucho tiempo Y en tu camino no existe el sufrimiento Para que siempre, siempre, siempre seas feliz Si, siempre, siempre, siempre seas feliz Ay, qué laureles tan verdes Qué flores tan encendidas Si piensas abandonarme Mejor quítame la vida Alza los ojos a verme Si no estás comprometida Eres rosa de Castilla Que solo el mayo se ve Quisiera hacerte un invite Pero la verdad no sé Si tienes quien te lo quite Mejor me separaré ¡Vamos! ¡Vamos! Duro prisionero Eres mata de algodón Que vives en el capullo Ay, qué tristeza me da Cuando te llenas de orgullo Era mi corazón Enredado con el tuyo Ahí te va la despedida Chiquita por tus quereres La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando Los versos de los laureles Están las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando De allá del rancho a la peña les traigo el nuevo corrido Por andar haciendo señas mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginarlo que lo matara un amigo Alegre estaba la fiesta, se celebraba una boda Pulido, llamo y tomado le hacía cenar a la novia Y a veces quería besarla como si estuviera sola Antonio muy ofendido, queriendo arreglar las cosas Luisito si eres mi amigo, respeta más a mi esposa Pulido se tira un grito que se oye en el rancho entero La mujer que a mi me cuadra la quiero, porrique la quiero Y si alguien se me atraviesa, se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos, se dieron a quemar ropa Cayó bien muerto Pulido y echó sangre por la boca Antonio no más querido, pero por poco y le toca Pulido perdió la vida, Antonio ganó la buena Así acaba siempre el hombre que sigue mujer ajena Chau! Y si alguien se me charmó cuando fue Si estando contigo sufro, no más de pensar que un día, te vas a alejar de mí. Si estando a tu lado lloro, sabiendo cómo te adoro, queriendo siempre tenerte aquí. Imagínate las noches, que paso lejos de ti, imagina el sufrimiento, imagina mi calvario, si es que algún día, tú te olvidas de mí. Imagina cuánto sufriría mi corazón, si tú te fueras de mi lado. Si no estoy contigo imploro, a Dios que me dé el consuelo, de que te acuerdes de mí. Quisiera estar a tu lado, me siento tan desgraciado, que hasta se apiadan todos de mí. Imagínate las noches, que paso lejos de ti, imagina el sufrimiento, imagina mi calvario, si es que algún día, tú te olvidas de mí. Imagínate las noches, que paso lejos de ti, imagina mi calvario, si es que algún día, tú te olvidas de mí. Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos, de la tierra que me dio nacer. De mis padres y de mis hermanos, y del barrio que me dio crecer, la nostalgia me destroza el alma, y quisiera volverlo a ver. El recuerdo se me hace tristeza. La tristeza me hace llorar, y entre llantos parece que miro, a mi pueblo y a mi dulce hogar, y también a mi madre bendita, que sin duda por mí ha de rezar. Yo ansío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido, y mi Dios me va de conceder, pa' morirme allá con los míos. El recuerdo se me hace tristeza. La tristeza me hace llorar, y entre llantos parece que miro, a mi pueblo y a mi dulce hogar, y también a mi madre bendita, que sin duda por mí ha de rezar. Yo ansío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido, y mi Dios me lo ha de conceder, pa' morirme allá con los míos. Yo ansío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido, y mi Dios me lo ha de conceder, pa' morirme allá con los míos. Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero. Mi destino en la pobreza, tu ambición hacia el dinero, búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero. Pensaste a mejorarte, con los amores de un rico, que feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo. Vienes a que te perdone, vienes con tus imprudencias, no se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia, yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza. Pensaste a mejorarte, con los amores de un rico, que feliz te la pasaste, con los amores de un rico, que feliz te la pasaste. Pensaste a mejorarte, con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo. Vienes a que te perdone, vienes con tus imprudencias, no se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia, yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza. Meoryo Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero. Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero, búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero. No, no, no A la orilla de una playa, una sombra no grave Yo me retiraba de ella y ella se acercaba a mí Caballero, caballero que andas yendo por aquí Ando en busca de mi esposa que hace tiempo yo perdí Pues su esposa ya está muerta, eso mismo yo lo vi Cuatro candileros blancos alumbraban desde ahí Te esperaba en el cielo, amor mío Cásate esposo querido, cásate y no andes así La primera hija que tengas le pondrás igual que a mí De los hijos que quedaron, sácalos a divertir Nómbrame cuando les hables, pa' que se atienden de mí Se secó la flor de mayo, se secó la flor de abril Son recuerdos de mi esposa que dejó a tres de mí Cásate esposo querido, así Gracias.